Esta discusión es de las más importantes, es el presupuesto de egresos y esto implica la ruta que queremos para este país y decirles, exponer cómo se aprueba el presupuesto de egresos. Lo presenta el presidente de la República y se aprueba por la mayoría de las diputadas y los diputados. Ahora hay que entender algo, si se respetara lo que la gente votó, si vamos a los resultados de lo que la gente votó en el 2021, cómputos distritales, Morena y Aliados, 42.76, la oposición, los tres partidos PAN, PRI y PRD, más Movimiento Ciudadano, 46.62. Es decir, si se votara como la gente quiso, esta composición de la Cámara sería muy distinta. Tienen mayoría y tienen una mayoría artificial por las reglas electorales, no por lo que la gente decidió en el 2021. Ahora, eso nos permitiría construir un presupuesto muy distinto, no como este. Reducen, en un país con demasiada sequía, más del 70 por ciento en sequía, reducen a Conagua 12.7 por ciento. 21 millones de personas en este país no tienen agua potable y reducen 47.7 por ciento la infraestructura para agua potable. 29 millones de personas no tienen drenaje y ustedes reducen el 27.3 por ciento en drenaje y tratamiento de agua. Hay más, más del 70 por ciento del agua en este país se destina a el campo, a la agricultura y la ganadería, y aquí están reduciendo 17.6 por ciento para tecnificar el riego. Se va 40 por ciento en fugas, sólo el 20 por ciento de las plantas de tratamiento funcionan en este país y están bajando el presupuesto de infraestructura al agua. Medio ambiente, reducen el 11.4 por ciento. En el ramo 16, sobre recursos para la adaptación y mitigación al cambio climático, están dándole 53 por ciento al Tren Maya. La CONAMP, a pesar de que se hicieron 13 nuevas áreas protegidas, están destinándole 10 pesos, 10 pesos por hectárea de área natural protegida. Le dan 122 veces de presupuesto al Tren Maya sobre lo que destinan a las áreas naturales protegidas de este país. Bajan presupuesto al Poder Judicial, a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República y a Dan, al Fortamun y al FASP, también lo reducen. Saber las consecuencias del huracán Otis en este país y reducir el presupuesto para el cambio climático es inaceptable. Saber que hay sequía y reducir el presupuesto al agua es inaceptable. Saber la impunidad y violencia y reducir el presupuesto al Poder Judicial de la Federación es inaceptable. Endeudarse dos millones de pesos y aún así reducir presupuesto a agua, a medio ambiente, a justicia y seguridad es totalmente inaceptable. Muchas gracias. Gracias, diputado Braulio López Ochoa. Gracias, diputado Braulio López Ochoa.